El impacto que tiene, por ejemplo, la cantidad de accidentes o de muertos en la sociedad, el costo en pérdida de vidas y en personas incapacitadas como consecuencia de los accidentes y también los costos económicos y los costos en la salud. Pretendemos entonces capturar información por parte de los ponentes internacionales para enriquecer en Medellín la propuesta que tenemos sobre movilidad, para enriquecer los medios tecnológicos que hoy utilizamos nosotros en Medellín. Nosotros tenemos hoy un centro inteligente de movilidad que con todos sus componentes nos hace únicos en Colombia y únicos en Latinoamérica. Y tenemos proyectos tan importantes en Medellín para mejorar la movilidad, en el caso de equipamiento como el metro, como el tranvía, como los cables, como MetroPlus. Entonces, aplicación entonces de la tecnología en los modos, en los medios de transporte y aplicación de la tecnología para reducir accidentes y para salvar vidas en Medellín. Secretario, la USA después de que comente los costos que tiene para la ciudad el tema de accidentalidad. ¿Cuáles son esos costos y qué representan para la ciudad? Miren, en Colombia se calcula que los costos son superior a 5 billones de pesos como consecuencia de los accidentes. Costos en infraestructura de la ciudad que se daña, costos en incapacidades, costos en atención médica. Más que esos costos económicos, lo más importante es los costos morales, la pérdida de vida de un ciudadano. La situación que se crea en la familia cuando, por ejemplo, muere una persona joven o una persona anciana, pero que como consecuencia de la movilidad termina su vida sin hacer el proceso normal que es que se muera de viejo y no que se muera como consecuencia de un accidente de tránsito. En Medellín, el año pasado, fueron más de 300 los muertos como consecuencia de la movilidad y más de 2.000 personas con lesiones graves, muchas de ellas con incapacidades que los dejaban hasta en silla de ruedas, inmovilizados. Este año llevamos 23 muertos menos que el año pasado, pero todavía seguimos siendo una cifra muy alta de muertos en Medellín y una cifra muy alta en personas con accidentes y con lesiones graves. Pretendemos entonces con este foro mejorar y reducir ese número de muertos y personas con lesiones graves como consecuencia de la movilidad.